hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo sobre cripto monedas los a los amigos guillermo desde el norte de méxico desde la página buscando cripto dinero puntocom y su canal de youtube buscando cripto dinero así como desde el grupo cerrado que se llama invierte en cripto de facebook mando un fuerte abrazo y saludo espero que estén todos muy bien el día de hoy con este vídeo lo voy a grabar en la mañana pero éste tuvo ahí un fallo el quick time que es el que uso para grabar la pantalla y no 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 se pudo grabar correctamente así que pues aquí vengo de nuevo ya hice los pasos este ahorita pues más o menos se los explico son muy similares a todos los airdrops que hemos estado haciendo de la token en este caso este es este token que se llama y o w n y un airdrop que esté dice completando simples tareas que pues ahorita vamos a ver cuáles son las tareas este básicamente las mismas de todas de todos los otros airdrops gana hasta 3500 monedas de esta y aún y dicen equivalentes a 35 dólares en en las otras experiencias que hemos tenido con airdrops de la token este una este ya no la pagaron que era con este unas monedas que se llamaban fashion este también era algo así como 30 35 dólares y yo ya las cobre me esperé un poco y pues le saqué como unos yo creo que unos 10 dólares que pues nadie te los regala no pues no no perdemos mucho este si ya tienes cuenta en ella toquen y tienes tir 2 que es muy necesaria para estas este para los airdrops de ella toquen que son los que he estado haciendo últimamente este también vamos a repasar cuáles ya pagaron cuáles están pendientes de pago este hasta ahorita el único que ha pagado es fashion coin los demás están pendiente de pago ahorita vamos a ver este en el telegram cuando podríamos estar esperando las los tokens las monedas entonces de este aquí ya tengo más o menos el artículo para la página en español dice el equipo de y aún está celebrando su venta de los tokens con lanzamiento exclusivo para usuarios de la token su airdrop para participar asegúrate de cumplir con los criterios elegibles siguiendo las instrucciones del bot recibe hasta 1500 por completar las tareas y este 100 adicionales por cada amigo que invites aquí voy a tener el link tanto aquí en la página buscando cripto dinero como abajo en el vídeo si quieres entrar a hacer este airdrop dice y aún es una de las primeras compañías que combina el concepto de crowdfunding con la tecnología blockchain tiene como objetivo revolucionar las la asignación moderna de capital mundial concretando oportunidades de inversores en una variedad de sectores comerciales que van desde bienes raíces hasta tecnología de la información y aún es una plataforma de inversión y crowdfunding basada en blockchain lanzada o para cerrar la brecha entre inversores y empresas que buscan financiamiento el concepto gemelo modernizará y simplificará las oportunidades de inversión a través de un mercado descentralizado accesible para todo el mundo plataforma y aún el sistema central y el lugar central para las compañías comerciales la recaudación de fondos y la gobernanza el fondo de la plataforma se recaudará a través de una campaña de financiamiento global y como recompensa para los financiadores de la plataforma todos los participantes tendrán la oportunidad de hacer los tokens comprados para beneficios de los servicios de la plataforma este también dice es un ecosistema abordará la ejecución de los servicios de la plataforma los usuarios pueden acceder a la plataforma y seleccionar los servicios que les interesa y a un ecosistema ecosistema ejecutará digital y físicamente las transacciones y entregar los resultados de servicio a los usuarios en forma de tokens pues es como que una plataforma para este invertir en diferentes servicios no esté aquí dice como como ganamos los tokens primero tenemos que iniciar el bot en telegram que el link es el que está abajo en la descripción después te pide que entres al telegram o al grupo oficial de telegram de y o un token que ahí mismo te da el link para que te vayas y te suscribas este le das addon después este abres la cuenta de twitter oficial de y o un token la sigues este y tienes que regresar este tu usuario de este twitter sin el arroba eso me pasó porque le daba y le daba y le daba y no me lo aceptaba y es sin el arroba después este abres una publicación que te dan ahí le das like le das retweet y luego te regresas al bot le das don y pones tu email este en el telegram y con eso este le das don básicamente terminas ganas los los 1500 tokens que dice y ya los demás tokens los puedes ganar invitando personas no entonces pues esas son las cosas que hay que hacer aquí si vemos en este el eon airdrop bot que es el que vas a abrir cuando le des clic en el link que viene abajo en la descripción aquí pues entre este le das iniciar después le vas a ir a dar aquí en te vas a este otro grupo que es el de eon este el grupo oficial que viene siendo este te va a salir aquí un botón que dice join le das join y este te regresas al al airdrop y a un airdrop bot este después de eso aquí le das don y te dice ok ya ganaste 500 después le das clic al twitter que sale aquí le das seguir y escribes tu usuario de twitter sin el arroba aquí se fijan lo puse con arroba me falló lo puse con arroba me falló lo puse ya sin el arroba y me dijo ok perfecto después le das clic a la cuenta de twitter a la que sigue a la otra cuenta de twitter este más bien al al post que están poniendo aquí le das like le das retweet regresas aquí le das don este listo este después metes tu correo electrónico de la token listo y eso es todo después ya te da el link para que puedes compartir para para que se meta este para invitar a más personas no entonces pues son esos son los sencillos pasos para ganar este aquí con unas monedas con eon 1500 sin invitar a nadie y este prueba posibles otras 2000 si invitas más personas y este pues eso es todo y paso ahora a ver los estatus de los de los otros de los otros airdrops que hemos hecho este uno de este el btr airdrop aquí hoy miércoles 28 me llegó la notificación de que ya se cerró este airdrop y que la distribución será en los próximos 30 días entonces pues los podemos esperar tal vez por ahí el 28 de agosto también este también este son airdrop también se cerró hoy el 28 de agosto también los podemos esperar por ahí al 28 de septiembre este también este cerró el día de hoy y los otros dos que se habían cerrado son estos dos uno el njbc este se cerró el 14 de agosto entonces podríamos estar esperando las monedas por allá del 14 de septiembre y el otro es este match también el 14 de agosto se cerró mismo caso podemos estar esperando las monedas por allá del 14 de septiembre entonces pues así es como están los estatus más o menos de los airdrops que hemos hecho en el pasado y cuando podemos esperar las monedas chale amigos que estén muy bien les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye bye chau